¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Correfog y vamos a hacer un vídeo de reacción de Alan Wake 2 que ha salido nuevo vídeo, ya sabéis que el juego sale dentro de muy poquito, sale si no me equivoco creo que sale esta semana, el viernes, bueno, sale dentro de poquito, de unos días y tal ya sabéis, solo en digital, yo me comprometí a no comprarlo por el hecho de no salir en físico pero vamos a ver este último trailer, vamos a reaccionar a él, no lo he visto todavía a ver si me despierta las ganas de hacerme con él Pues nada gente, vamos al lío, vamos a ver el trailer y vamos a ver qué me parece y también vosotros decidme qué os parece a vosotros, lo ponemos por aquí aparte así un poquito y vamos a ponerlo, es cortito el trailer y vamos a ver Espero que no dé mucho Kage porque, a ver, mezcla de gameplay, no me ha dado tiempo a leerlo Me da un poquillo de Kage este tipo de juegos Lo publica Epic Games, por tanto ya sabéis que como sale solo en digital, pues igual es un poco por eso por el tema de que eso sale por Epic Yo creo que dentro de unos años saldrá en físico dentro de un año o dos añitos yo creo que saldrá en físico cuando se le acabe un poco el acuerdo con Epic Se ve guay, ¿eh? Se ve guay Este juego ya, los otros trailers que he visto yo, se ve muy bien sobre todo el tema de la iluminación con la linterna y todo esto es bastante potente Ahí lo estamos viendo Y... Y se ve muy bien Lo que pasa es que nos están enseñando más que gameplay nos están enseñando un trailer puro y duro con algo de gameplay Pero esto ya son escenas Ah, mira, ahí tenemos gameplay Tiene unos efectos de partículas y de iluminación muy guapas en tiempo real Fijaos ahora esta escena que le ha disparado Vais a ver que tiene como muchos efectitos ahí de chispas, de fuego y tal Muy chulos, ¿eh? La iluminación es brutal Yo creo que va a ser un juegazo, sinceramente Creo que va a ser un juegazo Para la gente que os mole el tema Terror, pero quizá más psicológico Un terror más visceral Más tirando a Silent Hill que tirando a Resident Evil Qué guapo Tiene pintaza Sinceramente, mira, el 27 de octubre O sea, ya O sea, ya Ya, el 27 de octubre es ya Estamos a 26 Sale ya este juego Una pena Porque si saliera en Si saliera en Espera que estoy quitando esto Si saliera en físico Pues igual me lo compraba ya de salida Sinceramente Es un hándicap para mucha gente Que piensa como yo Que no queremos apoyar el tema De que otras compañías sigan con esta dinámica De sacar juegos directamente en digital Es cierto que siempre están a tiempo de sacarlo en físico Es cierto que siempre están a tiempo de si ven que no han vendido lo suficiente Si ven que la gente se enfada O si ven que tal Yo creo que esto será por un acuerdo que tengan con Epic Games Que ya sabéis que Epic Games pues tiene su propia tienda Y lo hacen digital todo y tal Pero yo creo que Yo creo que este juego se merece una edición física Además es que el Alan Wake 1 Que lo tengo por ahí arriba Tiene una edición física muy muy guapa Y yo creo que sería un error Este juego con la pinta que tiene No sacar un juego físico con una edición especial Y todo esto Creo que venderían un montón O sea Y además creo que lo tienen planeado Simplemente Tienen un acuerdo ahora Y no lo van a hacer de momento Pero yo creo Que dentro de un año O cuando se les acabe el acuerdo con Epic Games Van a sacar edición física Y van a sacar incluso edición coleccionista Así que si no tenéis mucha 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 prisa Mucha urgencia por jugarlo Yo me esperaría Porque si no os va a tocar comprarlo dos veces En digital y en físico Me dan ganas de jugarlo y de probarlo Sobre todo pues por el canal Por deciros qué tal está Y todo esto No sé si este me mandarán código de análisis No tiene pinta Así que me sabe mal Pero tampoco puedo estar jugando a todo Y bueno Pues tiene pinta De los juegos así de terror Pues este Junto a los Resident Evil Junto a los Silent Hill Y alguno más gay por ahí Yo creo que son el top De Evil Within También está muy guapo Y yo creo que son un poco el top A día de hoy de terror Hay más juegos Hay muchos más juegos El Outlast me gustó mucho también Pero los graficotes que tiene este juego No los tiene cualquiera Y eso ayuda Y también el sonido ayuda mucho En este tipo de juegos Y parece que va a tener un buen sonido Una buena ambientación De estas que te dan cague De estas que vas escuchando cositas Y ruidos Y no sé qué Y una atmósfera Hay opresora Hay un Un constante Ahí oprimiendo Y eso Yo puedo jugar un rato Pero al rato Lo tengo que quitar Bueno gente Contadme qué os parece Este Alan Wake 2 Si lo vais a comprar Si os vais a esperar al físico Lo que queráis Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo